Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, seguidores del periódico Noticias de Querétaro. Nos encontramos exactamente en la carretera, bueno, perdón, Boulevard Bernardo Quintana, exactamente donde atraviesan las vías del ferrocarril, que dirigen hacia Caleza. Aquí personal de protección civil de Querétaro, del municipio de Querétaro, realizó limpieza de grava que se desmoronó en este puente de vías de ferrocarril. Las unidades de emergencia llegaron aquí. Tres unidades de emergencia de protección civil, las cuales ya se están retirando, son las que llegan a este punto debido a la denuncia ciudadana que, pues, referían que en este punto de Bernardo Quintana, a la altura de las vías del ferrocarril que dirigen hacia Caleza, pues, había un desprendimiento presuntamente de concreto de este mismo puente de las vías del ferrocarril. Sin embargo, ya aquí personal de protección civil municipal informó a Noticias de Querétaro que solamente fue el desprendimiento de grava, la grava que rodea las vías, las vías férreas. Hace algunos momentos escuchamos que pasó el tren, ya no lo alcanzamos, pero escuchamos que pasó el tren. Posterior a ello se hace, pues, esta denuncia del desprendimiento de grava, lo que alertó a las autoridades municipales quienes, pues, bueno, se dijeron hasta este punto en donde efectivamente alcanzamos a verlos haciendo limpieza desde este interior. Ahí podemos ver la grava, la que les menciono, la que ocupa las vías férreas. Dicho hecho, como fue bloqueado en los carriles centrales, dicho hecho, pues, generó una enorme fila, un caos vial desde la altura, más o menos, desde Plaza del Parque en dirección hacia el sur, hacia la autopista 57, es donde se presenta, pues, una carga vehicular importante. Ustedes pueden ver, ya se están desfogando los vehículos, tanto la lateral como la... como carriles centrales son los que, pues, bueno, se están desfogando. Ustedes pueden ver las condiciones ya del puente. Esos deterioros son debido a que autos de altura extrema han alcanzado a llegar, han sobrepasado los 4.20 metros que tiene esta altura de este puente, de las vías del ferrocarril. Si usted circula por esta zona, se va a encontrar una carga vehicular pesada, ya se encuentra desfogando. Personal de Protección Civil se retiró del lugar. Solamente ellos estuvieron aquí en las labores de limpieza. Ahí podemos ver un tumulto de grava menor, pues, el cual fue retirado de los carriles centrales que se desprendieron desde este puente de las vías del ferrocarril. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. Esta es la información desde el punto del suceso. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias.